Señores, ya tenemos en línea a la arquitecta Lisa Díaz, ganadora de un concurso recientemente en España y quien ha navegado por todos los medios de comunicación digitales de República Dominicana. Lisa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, hola, muy buenas tardes, Luis. Me encantaba. Estoy bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Cuéntanos, bueno, primero, ¿qué tiempo tienes allá? ¿Qué fuiste a estudiar antes de pasar a lo que es el concurso? Ah, claro. Mira, aproximadamente yo tengo alrededor de 10 meses aquí en España. Lo que vine fue a realizar un máster en la Universidad de Navarra y la especialización, Sebas, es sobre diseño ambiental y gestión ambiental de edificaciones. No, perdón. Está mal el nombre. Está bien, está bien. Búscalo, búscalo. Es un máster en diseño y gestión ambiental de edificaciones. Eso es. Guau, yo no he escuchado eso. Así es. Interesante. De que no lo había escuchado, interesante. Sí, sí, es muy, muy interesante porque permite conocer diferentes etapas de lo que es la sostenibilidad y la arquitectura y no tan solo eso, sino cómo tú puedes más bien calcular, no calcular más bien, sino determinar cuánto, o sea, cuánto es la sostenibilidad del proyecto que tú estás realizando. Ok, eso te... Cuantificar más bien. Tú tienes la capacidad de poder certificar y evaluar una edificación. Eso es lo que quieres decir. Sí, yo tengo la capacidad de lo que es realizar una evaluación de la edificación para yo determinar cuán eficiente, o sea, cuán eficiente o cuán eficiente sería. Y también eso es a través de diferentes certificaciones medioambientales que he llegado a conocer. Y específicamente también podría ser a través de lo que es la eficiencia energética de una edificación así. Ok, excelente. Como la LEED, la Leadership in Europe and Energy Design. Exactamente. Aparte de la LEED, también pude conocer otras certificaciones como Wellbeing, que es la certificación Well, y también una BRIEM que se conoce aquí en España y es muy reconocida. Ok, ¿y a través de qué institución tú lograste obtener esta beca para la especialidad? Bueno, gracias a Dios yo pude obtener esta beca a través del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Así es. Apliqué y fui seleccionada, beneficiaria de la beca. Vamos a hacer un cambio que me está haciendo señal el Control Master. Y regresamos contigo de inmediato. ¿Está bien? Ok. Lisa. Sí. Continuamos contigo. Vamos a pasar ahora a la parte del concurso. El arquitecto Morel quiere hacerte una pregunta. ¿Verdad, Morel? Sí. Liz, ¿cómo tú estás? Ah, hola, mucho gusto. Una pregunta realmente. ¿Cómo tú entras al concurso? O sea, ¿cómo se ha dado esa situación del concurso? ¿Tú participaste por invitación o fue que te interesó participar por un asunto ya personal tuyo? Bueno, mi participación en el concurso básicamente viene de la mano de lo que es mi trabajo de fin de máster. Yo le decía a Luis que para la maestría se contempla lo que es una pasantía en uno de los estudios de arquitectura. Al yo escoger el estudio de arquitectura, ellos ya estaban participando en lo que era el concurso. Entonces, mi colaboración con ellos fue en la parte de la realización de la eficiencia energética de la edificación. Entonces, a partir de esto, presentaron las propuestas y fueron elegidos como primer premio en el concurso. Excelente. Y qué, qué, bueno, vamos a ser un poquito entremetido. Sí. ¿Cuáles los premios que se otorgan en este? Bueno, como primer premio básicamente le dan un plata, en plata, y aparte de eso tienen que realizar lo que es la obra. La realización de la obra del concurso con la empresa que estaba realizando el concurso más bien. Está muy bien. Y las asociaciones también con que se desarrollan en el concurso para llegar a concluir con la obra. Eso es una representación bastante. Eso da un background en principio. Y una representación a nivel de diseño o en el área que se esté trabajando, eso da un empuje bastante importante a nivel de lo que es esa área. Y más para ti allá, en un ambiente tan desarrollado, en donde eso se hace realmente con muchísimas obras de ese tipo. Porque es como restaurando, ¿verdad? Una edificación ya de mucho tiempo. Y España tiene muchas edificaciones de más de 500 años. Históricas, sí. Sí, la mayoría. Exactamente, exactamente, así es. Como vieron en la información y los medios, consistía en la rehabilitación de un edificio de mil novecientos y tantos. Entonces, algo positivo a resaltar de todo esto es que si una edificación de tanto tiempo puede ser rehabilitada, reacondicionada para brindar un óptimo confort, una calidad de ambiente interior óptimo también. Y obviamente ayudar a que en vez de volver a construir todo de cero, que se aproveche los mismos materiales que tiene la edificación, menos desperdicio también para el medio ambiente y así tener una edificación mucho más sostenible que todavía. Excelente, excelente. Elisa, muchísimas gracias por permitirnos ser el primer medio que te hace la entrevista. Me gustaría saber realmente... Ah, muchísimas gracias a ti. ...el Instagram para que lo pueda decir, tuyo, para que las personas te puedan seguir y así también motivar a que cualquier publicación que tú tengas la puedas hacer por esa vida. Veamos los avances de la obra. Claro, también. Espero que lo publique todo por ahí, por Instagram. Bueno, pues muchísimas gracias y yo le compartiré a Luis... Bueno, ya tiene mi cuenta de Instagram. Ah, ¿no la quiere decir público? ¿No la quiere decir público? Para que te siga. Pues, arroba... No, pues está bien, está bien. ...eisa. Está bien, no hay problema. Elisa, muchísimas gracias, te cuidas. Pues de nada, igual ustedes también. Muchísimas gracias y pasen buenas tardes. Igualmente. Ok, ok, bye bye. Bye bye.